Bienvenidas y bienvenidos al episodio 17 de Eat NATO for Breakfast. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos emitiendo en dos idiomas, con traducción al inglés y al castellano. Si nos estáis viendo a través de People's Dispatch en inglés, me estaréis escuchando con una voz distinta, la de nuestra intérprete Sara, porque hoy hablaré en castellano. Y si estáis viendo el programa a través del YouTube del Partido de la Izquierda Europea, os sorprenderá escuchar a Francisca en español. Muchas gracias a People's Dispatch y al PIE por hacer esto posible. En los 16 programas anteriores hemos hablado de historia, de la nueva guerra fría, de la lucha ecologista y feminista por la paz, o de los impactos concretos de la guerra y la OTAN sobre el medio ambiente y la salud. Pero sentíamos que nos faltaba profundizar en uno de los actores fundamentales de la OTAN y de esta crisis internacional, que es la Unión Europea. Para ello, hoy volvemos a tener un programa lleno de mujeres que nos hablarán del rol de Europa en esta guerra y en la geopolítica actual. Contamos con dos destacadas dirigentes del Partido de la Izquierda Europea. Maite Mola, vicepresidenta del PIE y responsable de Relaciones Internacionales. Y Claudia Haidt, coordinadora del Grupo de Trabajo de Paz y Seguridad del PIE. Hoy somos dos españolas y dos alemanas. Bienvenidas Maite y Claudia, ¿cómo estáis hoy? ¿Y desde dónde nos habláis? ¿Estáis con ganas de desayunaros a la OTAN con nosotras? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar con vosotras. Siempre es un placer ver cómo las mujeres nos empoderamos y cómo estamos hablando de temas que parecen tan masculinos. Bueno, yo estoy en Pamplona, que es donde resido habitualmente junto con Bruselas. Y la verdad es que sí que tengo ganas de desayunarme a la OTAN, pero estoy segura de que luego voy a tener que tomar bicarbonato para poderla digerir. ¿Y tú, Claudia? Bueno, buenos días. Sí, yo también me quiero comer a la OTAN de desayuno. Puede que cueste la digestión, así que efectivamente os llamo. Yo hablo desde Stuttgart, al sur de Alemania. Y por cierto, Stuttgart tiene dos pequeñas más del ejército estadounidense. Por una parte, el comando europeo, quizás lo conozcáis, quizás no. Es el comando supremo de los Estados Unidos para los países de la Unión Europea, pero también para Rusia. Y Stuttgart también pues tiene la sede de AFRICOM, es la estructura, un comando estadounidense para África. Así que estas son las dos únicas estructuras del ejército estadounidense fuera de los Estados Unidos. Y bueno, esto os puede dar una indicación acerca de, bueno, lo buenos que son los alemanes como aliados y se prestan a ser anfitriones estas dos estructuras. Y yo como parte del movimiento de la paz y del PIE, siempre pues visito estas dos estructuras militares para básicamente decirles que no son todo lo bienvenidos como pudieran creer. Efectivamente, pero que en sí somos bienvenidas, somos nosotras, juntas para precisamente desayunarnos a la OTAN. Pero bueno, Francisca, ¿y tú cómo estás? Otro sábado más bebiendo café en tu taza del programa mientras aumenta el presupuesto militar de Alemania. Buenos días a todos y muchas gracias por organizar todos los arreglos de interpretación. Y no, la verdad es que no estoy tomando café, me he pasado las infusiones. Bueno, realmente todo es emocionante. Tengo que básicamente calmarme, así que voy a pasar del café un tiempo. Gracias Claudia y gracias Maite por estar aquí con nosotras hoy. Creo que Claudia ya se ha lanzado al tema que nos atañe. Tenemos que analizar el papel de la Unión Europea, pero específicamente también el papel de los distintos países. Lo hemos tratado ya de hacer en el pasado, hablando con personas de Noruega, hoy hablaremos con gente también de Italia. Analizaremos la situación en los distintos países para ver qué está pasando. Hoy nos vamos a centrar en la Unión Europea, de todas formas. Así que bueno, la guerra de Ucrania nos ha focalizado en esta situación global. Claramente hay una división en el mundo y en este siglo XXI, entre dos bloques, una nueva guerra fría. Tenemos la OTAN por una parte que desempeña un papel fundamental y de algún modo la agenda con los Estados Unidos y Rusia están ahí también en el trasfondo y en el medio de esta Europa, no solo geográficamente, pero también políticamente, porque la Unión Europea está relacionada en términos políticos y también en términos sociales con los Estados Unidos, pero también en términos comerciales con Rusia. Así que, ¿cómo vemos este papel de la Unión Europea en esta situación global? ¿Cuál es el peso de la Unión Europea en todo esto? ¿Y por qué hasta cierto punto pareciera que la OTAN está determinando la conversación o está fortaleciéndose en Europa como de repente un rol mucho más prominente después de estos últimos años, donde se antojaba una alianza un poco superficial? Quizás podamos comenzar con esta pregunta. Muchas gracias. La verdad es que la pregunta daría para estar hablando horas de ella, porque yo creo que son varias preguntas y todas fundamentales. Como esto es un desayuno, vamos a ir rápido y vamos a ir a lo completo. A ver, la cuestión de la Constitución Europea es el primer punto que hay que decir, que construir una Unión Europea sin Rusia ya fue una barbaridad, porque es que Europa no es todo menos Rusia. Europa es todo. Por tanto, se tenía que haber hecho una Constitución Europea ya geográficamente completamente distinta. Luego ya económica, políticamente, etcétera, bueno, en fin, sin comentarios lo que se ha construido. Pero ya tenía que haber sido una Constitución, como se dice, del Atlántico a los Uranes. Por tanto, ya ahí empezamos más, porque si hubiera sido una Constitución donde se hubiese querido que el país más grande de Europa participase en ella, hoy no tendríamos este problema. Punto número dos. Es absolutamente fundamental que se nos caiga la cara de vergüenza a la gente que estamos en la Unión Europea viendo cómo en Finlandia una decisión de esa envergadura que es meterse en la OTAN. O sea, un país que ha sido un ejemplo, junto con Suecia, luego, etcétera, un ejemplo de equilibrio, en cinco minutos deciden meterse a la OTAN sin consultar, además, a la ciudadanía. O sea, estamos entrando en una situación de falta de democracia enorme, porque hasta en España se hizo un referéndum para... Es verdad que decía la OTAN de entrada, ¿no? En fin, que fue complicado, pero por lo menos se ha hecho un referéndum. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que la Unión Europea está potenciando que se entre en la OTAN. Es cierto que no lo están diciendo así, pero de una manera velada se está potenciando los países que no están entre en la OTAN. Por tanto, yo no voy a decir que quisiera desayunar a la Unión Europea, pero no os penséis que no tengo la cabeza que este modelo de Unión Europea sin servirle militarizado y, perdonad, seguir distato y absoluto de Estados Unidos. Y Claudia, ¿en tu opinión? Bueno, a ver, como ya ha señalado Maite, estamos hablando de una Unión Europea militarizada y si hablamos de la Unión Europea tenemos que considerar los cimientos sobre los que está construida. Quizás sepáis que el marco jurídico de la Unión Europea es el denominado Tratado de Lisboa y este Tratado de Lisboa entró en vigor en 2009 y es la base para desarrollos en seguridad y política exterior y demás. Y bueno, quizás habréis notado que ha habido cambios significativos de los que podemos ser testigos en la Unión Europea ahora mismo. Por ejemplo, este tratado incluye algo totalmente extraño, por lo menos a mi modo de ver, a saber, a saber, la obligación de los Estados miembros a, y lo pongo en comillas, progresivamente mejorar sus capacidades militares. Entonces, desde mi punto de vista, no es un país, pero bueno, en definitiva, es la única comunidad de Estados, digamos, que está fundada sobre una obligación jurídica, una obligación constitucional incluso, para mejorar su gasto militar, para gastar más y más dinero y fortalecerse a este nivel. Es totalmente loco, a mi modo de ver. Y de hecho, Alemania ahora mismo está copiando, digamos, este marco constitucional de mejora del gasto militar. Y bueno, ya lo hemos hablado en otros momentos, en otros programas de Eat, Nate, Who for Breakfast, hemos hablado ya que Alemania está proponiendo pues muchos miles de millones de euros para mejorar su armamento. Estos 100.000 millones se van a poner, incluir en la Constitución Europea. Es decir, se busca obligar que incluso los gobiernos futuros tengan que gastar estos dineros para comprar armas, punición y todo esto. Así que lo que estamos viendo ahora tiene frustrimientos un poco en la Unión Europea, pero es algo que se está implementando en más y más países, por ejemplo, actualmente en Alemania. Y si hablamos de la Unión Europea, de hecho, tenemos que hablar de Alemania. Durante mucho tiempo Alemania ha sido el poder económico principal en la Unión Europea y esto ha tenido implicaciones catastróficas durante la crisis de austeridad, la eurocrisis, este papel dominante de Alemania y también hemos visto un aumento en la dominancia política de las políticas alemanas dentro de la Unión Europea. Y ahora esto está viéndose añadido por una función militar también más potente y si Alemania está gastando un 2% de su PIB en militarización, bueno, esto tiene una implicación global. Este 2% del PIB alemán pasa a ser el tercer país que está gastando más en el ejército. Primero Estados Unidos, luego China, luego Alemania. Yo no estoy orgullosa de esto, el hecho de ser alemana, a mí me da vergüenza. Y Alemania, el hecho de que vaya a ser un líder militar tan potente, bueno, no creo que sea una buena noticia para nuestros países vecinos y en general a nivel global. Así que yo haría todo lo posible para frenar esto y esperemos encontrar muchos aliados. Pero estamos hablando ahora de la Unión Europea y Alemania también será militarmente la parte más potente a nivel militar dentro de la Unión Europea. Así que no estamos hablando solo de una alianza de Estados dentro de la Unión Europea, sino que estamos hablando también de una alianza de Estados con un poder dominante o quizás dos, Francia y Alemania, mano a mano. Y sabemos que ambos países no tienen precisamente un pasado dominado por, digamos, una política exterior pacífica. En fin, no tengo que meterme en estos temas de Francia, tampoco de Alemania. Conocéis la presencia colonial de Francia y la neocolonial. Así que, bueno, esto está constituyendo la política exterior de la Unión Europea. Y lo que estamos viendo ahora es una tendencia en la Unión Europea muy militarista. parte de este militarismo es ambición y no realidad. Pero esta ambición está fundada en mucho dinero, así que puede pasar a ser una realidad. Y se consigue así que la Unión Europea sea un jugador, digamos, independiente. Esto es lo que nos están diciendo algunos políticos, ¿no? La Unión Europea va a ser independiente de la OTAN, va a ser un jugador independiente. Pero para ser independiente tienes que tener otros objetivos, tienes que usar otros medios. Y esto no está pasando. Así que lo que estamos viendo con la Unión Europea es que está trabajando de la mano con la OTAN, tiene los mismos objetivos y no es una alternativa. Vamos a hablar de esto luego. No es una alternativa, sino simplemente una copia muy mala de lo que es la OTAN. No es la Unión Europea que yo deseo. Bueno, pues yo creo que Claudia ha dado como un poco las pautas de lo que queríamos hablar ahora. Se ha empezado a hablar de ambiciones, ¿no? De esas ambiciones que están dentro de la Unión Europea. Pero sí que me gustaría seguir un poco con lo que proponía Maite al final, ¿no? Sobre que esa ambición, como decías tú, se coordina o sigue también los designios o el destino que desarrolla Estados Unidos. Entonces, sí que nos gustaría como que no reflexionar sobre si esa Unión Europea es un proyecto propio en cuanto a relaciones exteriores. Y si no es así, ¿por qué? ¿Por qué no es así? Y también porque muchas somos las que queremos otro proyecto de Europa, como Claudia. ¿Qué podemos hacer para ser dueñas de nuestro destino? Pues mira, como es una pregunta para las dos, primero que nos diga Maite y luego concluye Claudia. Muy bien, pues yo creo que Claudia efectivamente también ha empezado ya a esbozar el tema. Yo me voy a referir estrictamente a dos cuestiones. La primera es que yo lo que vengo observando, como ya señora mayor que llevo viendo el desarrollo de la Unión Europea y lo sigo bastante, pues como responsable internacional durante los últimos 20 años. Yo no sé lo que pensáis vosotras y casi que también os lo pregunto. Yo veo que cada vez hay peores representantes en el tema de relaciones exteriores. Que cuando, por ejemplo, hace unos años nos quejábamos de Mogherini, ¿qué tendríamos que decir ahora de Borrell? O sea, que no sé qué pasa con esta Unión Europea, que lo que comenzó siendo un proyecto interesantísimo, porque era súper interesante. O sea, como se está construyendo en América Latina el ALBA, o sea, una construcción regional, yo estoy 100% a favor de ella. Pero efectivamente esa construcción regional debería tener política propia y exterior, económica, etc. Y donde menos política propia tiene, creo que Claudia lo ha explicado bien, es en todo lo que se refiere a la militarización y en todo lo que se refiere a relaciones exteriores. Porque aquí estamos totalmente marcados y marcadas por Estados Unidos. Por tanto, la política exterior de la Unión Europea, a mí por lo menos, me hace de nuevo cuestionarme para qué sirve esa Unión Europea. Y añado la segunda cosa rápidamente, tenemos un problema también con los propios estados que la componen, perdón, con los gobiernos. Porque al final, si la Unión Europea, el Parlamento Europeo, es un teatro donde se toman poquísimas decisiones, donde se hace mucho daño a otros países, criticando a Cuba, criticando a Venezuela, criticando a todo el mundo, pero que luego no tiene efectividad. Entonces, la Unión Europea tiene un problema muy gordo, es ¿quién está gobernando en Alemania? ¿Quién está gobernando en Francia? ¿Quién está gobernando en los diferentes países europeos? Cuando Pedro Sánchez va a Ucrania a ver a Zelensky. O sea, tenemos unas imágenes de los gobiernos muy preocupantes. Si aquí parece que los únicos que están diciendo cosas con sentido común son el Papa Francisco y, bueno, muchas veces China, ¿no? Cuba también. Entonces, mientras que nuestros estados, mientras que los estados que componen la Unión Europea no tenga gobiernos progresistas, contrarios a la guerra, contrarios a la militarización y, sobre todo, por la paz, esta Unión Europea es un auténtico desastre y ojalá no tuviera política exterior. Por tanto, necesitamos un modelo de Unión Europea completamente diferente y unos gobiernos completamente diferentes también en nuestros países. Bien, bueno, creo que voy a seguir un poco lo que ha dicho ya Maite, si os parece bien. Bueno, lo que nos estamos preguntando es si la Unión Europea es algo que está actuando en base a sus propios valores con respecto a la política exterior. Y, bueno, sí, por supuesto, la Unión Europea es diferente de los Estados Unidos, pero si analizas la política exterior, de facto, el gobierno estadounidense debería escribirle una carta de agradecimiento a Putin por acercar la alianza, ¿no? En los últimos 10, 20 años, en los últimos 10, 20 años hemos visto algunas maniobras pequeñas, de cosas distintas aquí y allá, pero Putin ha conseguido ejecutar otra vez la fuerza de la OTAN, la ha fortalecido más que nunca entonces y analizamos políticas racionales. La verdad es que yo no las veo ni en el gobierno estadounidense, ni en la Unión Europea, y tampoco las veo realmente en Moscú y con lo que está haciendo Putin a nivel de política exterior. De hecho, parecieran dos trenes que están a punto de empotrarse y ambos fingen que no, no es mi culpa, es la culpa del otro tren que se está acercando y está avanzándose hacia mí. Yo tengo que seguir avanzando porque si no, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que estamos hablando aquí de temas de ética y no de política, no de las personas que van a sufrir por este tipo de políticas. Y de hecho, ha habido presión durante bastante tiempo por parte de los Estados Unidos sobre sus aliados europeos para aumentar el gasto militar y para aumentar también la ambición militar. Y bueno, sí, ha habido cambios, pero no tantos como hubiera deseado Estados Unidos. Lo que vimos en los últimos años ha sido que, bueno, cada crisis fue utilizada para aumentar el gasto militar o para aumentar el nivel de ambición de actividad militar. Y ahora vemos, por lo menos de momento, pues el último paso, esta guerra contra Ucrania que cementó la alianza, la hizo un actor militar más potente que está utilizando este momento, no para buscar ideas sobre cómo superar la confrontación, sino para, por el contrario, implementar políticas que van a fortalecer esa brecha que va a convertir el mundo en un lugar todavía más peligroso. Y realmente es como un reflejo militar, pareciera, pero no es un reflejo, sino que es una política, una política militar que ha sido cimentada durante muchos años y que ahora ha encontrado el momento de su implementación. Y el motivo por el que los Estados Unidos está poniendo presión sobre los aliados europeos para aumentar el gasto militar tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos no quieren cambiar su política en Europa, sino que quieren hacer menos por la misma política y sentirse libre para implementar presión en la zona pacífica contra China. Y así que vemos una continuación de las políticas estadounidenses que ahora se están implementando por parte de los aliados europeos de forma creciente, dejando a los Estados Unidos más libres para poner presión sobre China, sobre el área pacífica. Así que en los últimos años yo he visto un poco la idea de que los Estados Unidos está un poquito menos presente en los países europeos, y esto es algo positivo que yo sigo viendo, pero lo que vamos ahora también es que Estados Unidos está conseguiendo que los países europeos hagan el trabajo sucio para convertir al mundo en un entorno todavía más peligroso y tenemos que romper con esta dinámica, dejando de reaccionar en algunas ocasiones de guerra, sufrimiento, lo que estamos viendo ahora en Ucrania, tenemos que, en lugar de seguir luchando, tenemos que prepararnos para la paz y no para la guerra. Gracias, Claudia. Creo que mencionaste una serie de temas muy interesantes. Dices que no podemos reaccionar a la guerra con un reflejo militar de simplemente saltar a conclusiones y demás. Una de las cosas que hemos visto y una de las cosas que está asumiendo la Unión Europea y también otros países en torno al mundo, pero no todos los países, es un tipo distinto de presión, toda esta idea de las sanciones. Entonces, hemos visto que en Alemania, pero bueno, Joseph Borrell, otros políticos proponen que los europeos deben bajar la calefacción para que ya no dependamos del gas ruso y que esto conseguiría que los rusos frenasen según qué políticas y demás. La idea de sanciones es una idea complicada. Vemos que, por una parte, puede dañar a muchos países y a las personas. Esto va a tener un impacto en energía, también en seguridad alimentaria de Alemania, Sudáfrica, es decir, que es un tema al final global, esta crisis es global. Y también vemos, por ejemplo, la inversión de los países europeos en gas licuado en Estados Unidos ha aumentado. Entonces, cuando analizamos el tema de las sanciones, el hecho de si son eficaces o no es una cuestión, pero la otra cuestión que tenemos que hacernos es quién se beneficia de estas sanciones. Y en este sentido, me gustaría que comentarais un poquito sobre la idea de las sanciones o un modo más pacífico, digamos, de solventar esta situación de estos dos trenes que están mirando el uno al otro y abalanzándose el uno hacia el otro. Me pregunto si este boicot contra Rusia es sostenible. ¿Estas sanciones están realmente dañando a las personas? Yo sé la respuesta a esta pregunta, quizás parece un poco retórica, pero me gustaría, a ser posible, que comentarais un poquito acerca de este aspecto de, llamémoslo así, este tipo de guerra, este teatro bélico que también está teniendo lugar. Claudia, por favor. Sí, estoy convencida de que lo que estamos viendo ahora con las sanciones que se están implementando, por ejemplo, por la Unión Europea, es de facto una continuación de este warfare, esa continuación de esa construcción de bloques a través de otros medios. No es militar per se, pero sus implicaciones con el tipo de muertes que causa, de sus impactos, sí que está a nivel de lo que sería un movimiento bélico. Así que estamos hablando de warfare económico. Y simplemente por aclarar algo, hay algunas sanciones que no me resultan problemáticas. Por ejemplo, no exportar armas. Es un tipo de sanción. Y yo estoy a favor de ese tipo de sanciones. Estoy a favor de sancionar cualquier país que esté implicado en, por ejemplo, warfare, el hecho de que se evite vender armas y demás. También me parecen correctas a lo mejor sanciones relacionadas con, bueno, utilizar ese aceite de los oligarcas para fines mejores y demás. Y si utilizamos las mansiones grandes de los oligarcas, no solo las de los rusos, también tenemos algunos oligarcas en Ucrania a utilizar esas casas para conseguir viviendas para la gente. La verdad es que esto no me parece mal. Pero si hablamos de sanciones con efectos amplios como el gas, tenemos que analizar si están causando más daño y si, bueno, en este caso, pues van a ayudar o no a las personas de Ucrania. Sabéis que las sanciones que la Unión Europea está implementando actualmente no son sanciones a corto plazo. Algunos países europeos solo tienen que implementarlos en dos años o tres años. Así que en absoluto estamos hablando de una ayuda a corto plazo para los ucranianos. Esto va de la reestructuración de conexiones económicas y cooperación económica. Y esta cooperación económica está siendo, digamos, que frenada entre los países occidentales y los países de Europa. Y bueno, con China no es probable, no es posible porque los vínculos son demasiado potentes, pero bueno, los vínculos con Rusia se están viendo destruidos a este nivel. Y estamos hablando, de facto, de una Unión Europea que está haciendo todo, no para ser un puente con Rusia, sino esto va de construir nuevos muros. Y la cooperación económica puede ser parte de un proceso de construcción de muros. Y de hecho estamos viendo una locura de sanciones actualmente, que no son solo sanciones de todo económico, sino que están ahora pasando a sanciones culturales. Están buscando frenar maneras de cooperación entre personas de distintos países. Sabéis que hay este concepto de ciudades hermanadas. Hay una ciudad en Alemania que coopera con una ciudad en Rusia. Y una parte importante de estos hermanamientos han dejado de cooperar. Es una locura. En un momento como este, lo que hay que hacer es seguir hablando. Lo que quieres es construir la paz. Y yo lo que estoy viendo son cimientos para guerras futuras, para confrontaciones futuras, y no hay cimientos para cooperación futura. Y de hecho, los que van, especialmente en el sur global, ya estamos viendo en Egipto, en Túnez, en muchos países de África y Latinoamérica, estamos viendo ya un problema con hambre, con hambruna. Muchas personas que no pueden comprar lo que necesitan para sobrevivir. Este es un problema gigante. Y no veo ninguna presión por la Unión Europea para liberar esos, digamos, barcos que tienen grano. Por ejemplo, en los puertos ucranianos no hay ningún tipo de presión sobre estos barcos. Hay mucha presión sobre otras cosas, pero no hay presión para ayudar a esas personas que tienen necesidad. Así que yo lo que saco de esta situación es que la Unión Europea está actuando solo en aquellas áreas de política en las que, bueno, al final están fortaleciendo los problemas, haciéndolos más gordos y no están siendo activos en aquellas áreas en las que podrían marcar diferencias a nivel de escala global. Y, por último, podemos ver la naturaleza permanente de estas sanciones, de esta reestructuración de cooperación económica, por el hecho de que las sanciones que se deciden hoy no son condicionales, no están condicionadas a la retirada de tropas, por ejemplo, no están retiradas al cese de actividades, sino que son sanciones que se implementan y punto. Entonces, si fueran para las personas de Ucrania, serían, por ejemplo, condicionales al cese de la guerra. Y esto no está pasando. Bueno, vemos que hay muchas cosas que están pasando y muchas que no están pasando, pero sí que lo que vemos es que la situación en la que vamos es insostenible. Todos los estudios sobre seguridad alimentaria y energética nos abocan al desastre y, además, las palabras de Borrell, que mencionaba Francisca, nos llevan a... es un llamado a la población a formar parte de un boicot activo desde nuestras casas, en donde nosotras desde nuestros hogares tenemos una tarea de participar en esta guerra. Pero sí que hay esta situación en Europa y yo creo que estamos de acuerdo que nos pone en una... para analizar de manera profunda la multitud de aspectos que toca. Como toda crisis, también hay la necesidad de buscar alianzas raras. Hemos visto, por ejemplo, cómo salió en Oriente Medio con el apoyo a los muyahidines, etcétera, etcétera. Vemos también desde Europa, si tenemos un poco de memoria, que en este peligroso contexto se está, en algunas veces, naturalizando a la extrema derecha en la Unión Europea. Y a mí me interesa mucho, Maite, tu opinión, porque, claro, esta extrema derecha ya de por sí promueve el odio, promueve el racismo, promueve la limitación de derechos, promueve el racismo... Y que tiene, pues eso, una representación creciente en los distintos gobiernos, pero también dentro de la Unión Europea. Y, de hecho, hace poco hicisteis unas conferencias muy interesantes sobre esto, que se llamaban No pasarán, que vamos a poner un enlace para todas las personas que nos están escuchando. Pero, claro, es que toda esta situación de violencia se entremezcla con el envío de armas a Ucrania, ¿no? Que donde no es excepción hay fuerzas de extrema derecha organizadas y militarizadas. Entonces, no se está cerrando un poco los ojos, se envían armas que no se saben a dónde llegan y luego se naturalizan esas respuestas violentas. ¿Cómo ves que esto se está entremezclando en la Unión Europea, Maite? Bueno, vamos a ver. Una de las consecuencias más graves de esta guerra es el, tú has dicho, naturalizar y yo voy a decir blanquear a la extrema derecha en Ucrania, porque ¿quién está gobernando en Ucrania? O sea, cuando vemos a Zelensky, además siempre ha sido militar, o sea, no tiene ningún problema. Esa es una imagen tremenda, o sea, porque siempre sale, bueno, yo diría que de militar y de chulo, ¿no? Aquí estoy yo. No, hombre, sabemos quién es. Hemos estado en Kiev, hemos ido al país, por supuesto que antes de la guerra, y hemos visto que en Ucrania el gobierno, es un gobierno de extrema derecha. ¿Cómo lo es el gobierno de Hungría? Es un gobierno de derecha extrema o de extrema derecha. O sea, ¿qué está pasando en Polonia? En fin, o sea, Polonia y Hungría están en la Unión Europea y yo no he visto ninguna sanción por prohibir el tema, pues, de la homosexualidad, etcétera, y poderlo discutir en las escuelas. No he visto ninguna sanción con los intentos en Polonia de acabar con el aborto. No he visto ninguna sanción por ninguna parte. Entonces, hombre, realmente es un blanqueamiento, una naturalización, como tú decías, de la extrema derecha gradual a nausea, ¿no?, hasta el infinito. Y vuelvo un poco a lo de antes. Es que el problema es que la Unión Europea, lo que es, es una suma de presidentes y jefes de Estado. O sea, que son los que toman las decisiones. O sea, las decisiones económicas las toman los ministros de los países. Las decisiones no sé qué las toman, o sea, no se toman en un parlamento. Las decisiones importantes las toman los gobiernos. Entonces, claro, es una construcción que falla ya de raíz. Claro que se está favoreciendo a la extrema derecha, pero yo iría más allá. A mí, Claudia lo ha dicho hace un ratito. Es que, ¿quién se iba a imaginar que en España, después de una dictadura hasta 1975, que esto en mi historia es hoy, por la mañana, hoy a las siete de la mañana, pueda haber una fuerza de extrema derecha con esa potencia, y esa potencia teórica, y con esa desvergüenza, esa desvergüenza de que no tiene ningún problema de llamar a la gente cualquier cosa y no pasa nada. Baltonic puede que acabe en la cárcel por meterse con el rey emérito, pero desde luego ellos no van a ir a la cárcel. Pero es que además están gobernando ya en una región española, junto con el Partido Popular. Entonces, no es que se blanquee, es que ya está total y absolutamente blanqueada. Bueno, en fin, las elecciones francesas, eso fue, es que ha habido una guerra mundial hace cuatro días, mundial, sobre todo Alemania, Francia, Francia lo pagó durísimamente. Y ahora tenemos a Marine Le Pen con más de un 40% de votos y otra cosa súper preocupante, con un porcentaje de ascensión que no se había conocido nunca en Francia, ni en elecciones presidenciales, ni en elecciones regionales hace un año. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasa en las legislativas en el mes de julio? Por tanto, el blanqueamiento, la naturalización de la extrema derecha como algo normal, eso ya es un hecho. O sea, no es algo que viene, sino es algo que ha venido ya para quedarse. Y termino diciendo, las sanciones, permíteme que lo diga, siempre las pagan los pueblos, siempre las pagan los pueblos. Entonces, entre que tenemos por un lado la extrema derecha galopante, entre que tenemos por otro lado la utilización de las sanciones, cuando nos da la gana, lo que estamos haciendo es, uno, conseguir en Europa una ausencia de lo que se llama democracia, o sea, porque la gente ya, o sea, le da todo igual, el tema del OTAN en Finlandia vuelve a ser lo mismo, una falta total de democracia y con eso, pues lo que se alimenta siempre es a la extrema derecha. Y no quiero hacer una mención del festival de Eurovisión, pero me parece inevitable decir que ya llegamos a una degeneración tal que hasta un festival de Eurovisión, porque por supuesto no vi, porque no me interesa en absoluto, pero lo tengo que ver en la televisión luego, continuamente, se gana contra Rusia, o sea, primero, no se les deja participar, no se les deja participar en competiciones. Bueno, eso es una total falta de democracia y la falta de democracia en mi pueblo se llama extrema derecha. Gracias, Maite. Creo que en este contexto de déficits y contradicciones que se han mencionado, la contradicción de un aumento de gasto militar dentro de Europa, este proyecto militar, PESCO, Frontex, y todas estas increíbles contradicciones, algunas de las cuales están relacionadas con eso que Maite está llamando falta de democracia. Podemos hablar mucho de cuáles son estas contradicciones y déficits. Yo creo que a mí me gustaría hacer esta última pregunta, para esta mañana, tenemos ya poquito tiempo, cuando entramos en un debate interesante, queremos continuar y continuar porque, bueno, a veces cuando estamos a medio de programa decimos, fui hacia dónde queremos ir con la conversación, así que nunca nos llega el tiempo, pero bueno, confío en que en Madrid quizás podamos sacar tiempo para hablar si todos nos logramos reunir ahí en la contracumbre que se está preparando. Pero bueno, mi pregunta es con respecto a este listado de déficits y contradicciones, esta es una cosa, pero ahora estamos aquí con personas que están en la izquierda europea y están en los lugares donde los ciudadanos, a los ciudadanos podrían ir y decir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con todo esto? ¿cómo actuamos? Entonces, mi pregunta es ¿qué podemos proponer? ¿en qué podemos trabajar juntos? ¿cómo volvemos a trabajar juntos? porque por ejemplo Maite estaba hablando de la situación en Polonia y Hungría y yo a veces me pregunto acerca de las elecciones ¿cuáles son las elecciones para estas personas? Entonces, antes de decir bueno, todos votan a la derecha porque bla, 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 ¿no? ¿pero cuál es una buena alternativa de izquierdas para ellos? ¿cómo podemos proporcionarles una alternativa de izquierdas? ¿cómo podemos ser alternativa? Esta es una pregunta que espero pueda terminar en una nota positiva ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿cómo podemos hacer sinergia a nivel de fortaleza? Y bueno, me gustaría pasarle ahora la palabra a Maite y luego a Claudia para que unos minutos por favor nos ayuden a pensar en una propuesta ayudarnos a crear una propuesta en la que podamos trabajar todos juntos. Bueno, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Yo creo que sí que la bueno, que la izquierda las fuerzas progresistas fuerzas ecologistas que cuestionan los modelos actuales de economía pues es que tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y en ciertos países pues se está consiguiendo ya. Yo creo que el ejemplo de España es interesante, que el ejemplo de Francia ha sido muy interesante. Además, después de pasar unas elecciones presidenciales donde las fuerzas progresistas verdes y de izquierda han discutido casi más entre ellas que con otras. Pero se ha conseguido. Entonces, los cubanos que a mí me gustan mucho en estas cosas dicen unidad en la diversidad. Entonces, yo compro este producto. pero le añado una cosa a Francisca, que es lo que yo creo que tú por donde nos inducías a contestar. ¿Con qué objetivos? Pues es que el objetivo ahora central es la paz. Es que ahora no... O sea, es un objetivo fundamental que además no nos une a todos. No nos une a todos. Solo une pues a la gente que somos antimilitaristas y luego ecologistas. A la gente que somos antimilitaristas y feministas. O sea, el tema de la paz es un eje fundamental de unidad. ¿Dónde va a haber gente que se va a quedar fuera? Y toda esa gente que se va a quedar fuera ya sabemos quiénes son. Y no me refiero a la extrema derecha. Me refiero a las derechas. Luego con el adjetivo que le quedamos con. Este tiene que ser un debate con movimientos sociales, con sindicatos, con todo para que una unidad no solo institucional porque tiene que haber una unidad desde abajo hasta arriba. Por tanto, el tema de la paz siempre fue fundamental. ¿Pero qué ocurre? Pues que estamos muy divididos. También si tú lanzas una mirada a todas las convocatorias que hay para lo que queda de mayo y para el mes de junio hay un montón de convocatorias con el tema de la paz distintas. Y eso pues hay que hablarlo. Hay que decir a ver a ver si nosotros tenemos esta visión para llegar a la paz nosotros pero en algún momento dado nos vamos a tener que juntar los espacios políticos los espacios movimentistas todos para construir la paz y solo así el mundo va a poder cambiar y si no comprendemos que tenemos que dejar de lado ese 25% que nos separa ese 30% que nos separa muchas veces también nos gusta ponernos carteles es que esto lo he preparado yo me refiero a la organización X pues mira prepáralo con más gente que no hace falta que te pongas el título de ser tú el que más estás luchando por la paz por tanto unidad trabajo conjunto dejar de mirarnos lo que nos separa y yo creo que como tú muy bien has expresado Francisca esa cumbre no contra la OTAN sino por la paz para el desicito contra la OTAN pero esa cumbre por la paz debe ser ese espacio donde nos juntemos todos y todas y a partir de ahí que nos empeñemos en seguir trabajando juntas y juntos porque si no me temo que esto va a seguir así y vamos a seguir siendo fuerzas políticas sindicales movimentistas marginales frente a un enemigo poderoso que como también habéis señalado va a seguir implementando guerras sí pues voy a continuar respecto a donde dejaste tú las cosas Maite para mí es especialmente interesante saber que en los últimos dos años hemos visto que esto es posible con la pandemia del coronavirus hemos visto que es posible incluso en nuestro mundo pues el frenar toda actividad si es que así lo deseas a nivel político y en las últimas semanas y meses desde el comienzo de la guerra contra Ucrania hemos visto pues que hay dinero esos 100 billones de los que he hablado en Alemania por ejemplo cantidades que parecía que no teníamos nunca para luchar contra el cambio climático aunque es muchísimo más peligroso que lo que Putin podrá ser jamás porque tiene el potencial de destrozar todo lo que existe en la tierra así que si hay la voluntad política podemos de hecho decidir lo que queramos políticamente esto es lo que hemos visto en los últimos años incluso aunque eso no tuviera las consecuencias mejores obviamente para las personas en los últimos años pero hemos visto que se pueden tomar decisiones políticas y que este principio de que no hay alternativa nunca podría utilizarse como argumento después de estos últimos años deberíamos solo preguntarnos si hay voluntad política para cambiar alguna cosa y también hemos visto que es posible por ejemplo dar la bienvenida a refugiados ¿no? antes bueno hemos visto como cuesta menos acoger a ucranianos que a refugiados de otros países vemos como las sociedades pueden cambiar y empezar a hacer cosas que no hacían si lo quieren y si usamos esta energía para por una parte luchar contra el cambio climático para abordar todas las crisis esenciales ¿no? que están globalmente o deberían estar globalmente en la agenda como enfermedad o el hambre etcétera podríamos de hecho lograr mucho y está claro que todos los problemas globales solo pueden o podrán solucionarse si las personas a nivel global trabajan juntos y si empezamos nuestras políticas con las personas y no con los gobiernos tendremos una buena primera base por lo tanto si los jefes de estado de la OTAN se reúnen en España pues es bueno que también haya otras personas que se reúnan y digan pues la OTAN no está precisamente ayudándonos a resolver los problemas que están sobre la mesa y demás sino que nosotros somos parte de la solución y la OTAN es parte del problema y esto pudiera sonar idealista y yo sé que hay personas como Putin que no van a desaparecer mañana pero lo que la OTAN está haciendo es cumpliendo una profecía está haciendo que personas como Putin se hagan más fuertes y actuar como una especie de modelo para personas como Putin esas cosas que estamos ahora viendo en torno a Putin hemos visto como estas cosas ya las han hecho antes OTAN no quiero disculparle no quiero disculpar a Putin debería ser castigado por sus crímenes de guerra pero bueno es muy distinto si son las personas las que se posicionan ni critican esto y no solamente cuando lo hacen los gobiernos así que creo que tenemos que hablar de quién está poniendo qué estándares morales hacia qué tipo de desarrollo si lo que estamos viendo es un aumento de hipocresía y tenemos que volver a poner esos estándares y esas ideas básicas sobre la mesa y esperamos de los gobiernos de la OTAN hacer todo lo posible para prepararse para la paz y no para la guerra no sé quién dijo que tenemos que prepararnos para la guerra con la misma o más intensidad que las personas que se están preparando para la guerra así que no solo tenemos que confrontar a la guerra sino que tenemos que construir la paz y con mucha intensidad hay que hacerlo con la misma intensidad de encontrar alianzas y poner la paz de primero paz con otras naciones y paz con el medio ambiente y demás creo que es una tarea muy amplia muy grande pero soy optimista en cuanto a que podemos conseguirla Bueno pues muchísimas gracias tanto a Claudia como a Maite por haber estado hoy aquí con nosotras yo creo que que a todas desde nuestras casas como personas de nuestras ciudades o de nuestros pueblos a veces nos es increíblemente difícil entender lo que ocurre en Europa las propias instituciones europeas y las políticas europeas yo sé que Maite siempre tiene una función pedagógica explicando cómo funciona el parlamento cómo funciona el consejo porque claro tenemos también un aura que tenemos que analizar para ver cuál es ese proyecto que queremos como decía Maite en el que entremos todas entonces reflexionando ante esa democracia y esa voluntad esa voluntad política obviamente como decíais sin esas alianzas es imposible porque hay que pensar en las personas migrantes desde el antirracismo hay que pensar obviamente en qué está ocurriendo con los derechos de las mujeres y las comunidades LGTBI pues con la extrema derecha necesitamos una una alianza amplia porque la paz básicamente no es solamente que no haya guerras sino que también haya justicia social y seguridad en nuestra vida diaria bueno seguiremos trabajando vale nosotras sí que trabajamos juntas y vamos a seguir haciéndolo y espero que encima nos podamos ver y hablar y seguir construyendo en Madrid del 24 al 26 de junio sobre todo esto y más muchísimas gracias a las intérpretes muchísimas gracias a Bishag nuestro productor de People's Dispatch y también obviamente a todas las personas del pie que han tejido esto posible para poder tener nuestro primer episodio bilingüe no nos queremos ir sin aparte de mencionar nuestro siguiente episodio que está estamos súper contentas vamos a tener dos invitados muy especiales Cosmas Musumal y Yaquende que nos hablarán desde Zambia con otro punto de vista sobre cómo todas y todos estamos conectados sobre cómo es el avance de las bases militares en África y cuál es el rol de la región en esta nueva guerra fría y la OTAN global seguramente aparecerán cosas como las que decía Claudia sobre el colonialismo francés etcétera así que nos vemos el sábado que viene seguimos construyendo porque las armas no nos salvarán lo haremos juntas y juntos construyendo esta alternativa de Prat muchas gracias gracias